Te perdí La culpa fue mía Pues no pensé Que yo aún te quería Te perdí Y no debo llorar Porque sé que jamás A mi vida volverás Yo nunca Pude imaginar Que tanto Me iba a enamorar Pero te perdí La culpa fue mía Pues no pensé Que yo aún te quería Carlos Brunel Mi querido maestro Valentín Yo nunca Pude imaginar Que tanto Que tanto Valentín Carlitos y Alejandro No se le decía Que tanto Que tanto No se le decía No se le decía Que tanto ¡Gracias! 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 Tal vez ella sea bonita si te gustan las sonrisas huecas, impresiones coquetas, las piernas perfectas, caminar. ¡Gracias! Viste cómo es salir y no volver hasta diez días después. Si las cosas ovan bien, me dijeron que te vieron con él, dime que viene su vuelta. Soy delincuente, dime, dime cómo la ves. Si te cuento lo que hice ayer, no lo podías creer. Llevo heridas marcadas en la piel y otras miles que no se verán. Yo soy el delincuente que apuesta muy alto y tiene suerte siempre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a venir? No te va a gustar lo que voy a decir. No sabes robar, no sabes mentir. Te pareces a una que conocí. No sé cómo fue haber salido para no volver. No la hago otra vez. Es que las cosas no iban nada bien. Me dijeron que no vuelva otra vez y ya no sé muy bien qué hacer. Yo soy el delincuente que apuesta muy alto y tiene suerte siempre. Yo soy el delincuente. Yo soy el delincuente. Yo soy el delincuente. Yo soy el delincuente que no lo soñy необritable de cornerías. Hoy, muchas veces me hanado quiero saber cómo ha doen. Y yo soy el delincuente que apuesta muy bien. quizás no iba nada bien Me dijeron que no vuelva otra vez y ya no sé muy bien qué hacer Y ahora con ustedes uno de los proyectos más vanguardistas de la música chilena, Electrodomésticos. Música No me digas, no me digas, no, 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 lo que alguna vez ya no tengo sed, los carros de papel no quiero estar contigo, no me digas, no me sientas, no, 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 lo que veré después, lo que no puedo ver, los carros de papel no quiero ser tu amigo. No me digas, no me digas, no, 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 ya no quedó color, no paso por con, 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 se acabó el sabor, se acabó el marisco, no me tires la mirada, no, 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 lo que doy yo en la piel, hay fuego desde ayer, los carros de papel, las carros del sigilo, No, no, que déjese la mañana, en tu cuarto, no entran balas, el tibio deseo, no, que atrevida la mirada, en tu espalda, resolada, el frío misterio, no, 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 no. Gracias por ver el video 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 Yo nací No elegir La realidad Yo no cambio El mismo amor Con quien compartí Wow Oh 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 La pega ya está saliendo, está buena la pega. En realidad eso es lo que no entiendo, si ya estaba todo bien, que habíamos conversado, estábamos arreglados. No sé por qué me empezó a reter así. No sé por qué me empezó a reter así, solo que lo entiendo. No sé por qué me empezó. No sé por qué me empezó a reter así. No sé por qué me empezó a reter así. No sé por qué me empezó a reter así. No sé por qué me empezó a reter así. No sé por qué me empezó a reter así. No sé por qué me empezó a reter así. No sé por qué me empezó a reter así. No sé por qué me empezó a reter así. No sé por qué me empezó a reter así. No sé por qué me empezó a reter así. No sé por qué me empezó a reter así. No sé por qué me empezó a reter así. No sé por qué me empezó a reter así. No sé por qué me empezó a reter así. No sé por qué me empezó a reter así. Nada duerme tanto Ni siquiera sabes bien qué va a pasar Y ese día yo te quince tanto La estima que ya no vienes por acá Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Y aprenderé a llevar Como si no hubiera sucedido Y siquiera mis amigos les voy a contar Y siempre estás Llega un día que nada duele tanto Ni siquiera sabes bien qué va a pasar Que ese día yo te quise tanto Lástima, ya no vienes por acá Suavemente pasan de repente Y nos vimos una vez y nada más Y ese día yo te quise tanto Lástima, ya no vienes por acá Adiós, amor Música Nada quedará de un fiel saludo Nada quedará Ni ganas de hablar Me hago confesar que en esa época Cuando fue la sociedad gigante en Chile Yo no estaba en Chile La primera vez que la escuché La escuché obviamente via YouTube Porque estaba viendo el videoclip Que fue bacán Como que siempre he entretenido Acercarse a esas canciones Y lo que sí Sabía que quise hacer inmediatamente Fue cambiar armónicamente varias cosas Porque la canción es muy mayor Y es muy abierta Y es muy himno Muy épico Y quería hacer ciertas adaptaciones Pasarla un poquito más íntima Y que tuviera una curva Como un poco más exagerada En la interpretación Mi idea era hacerla súper delicada Y introvertida Y como cristalina O sea, como que cantarla bien aguda Que es rico Porque generalmente mis canciones Son más graves Entonces es una oportunidad Para como colocar bien la voz Y nada, pues muy entretenido Tanto tiempo para terminar En una fría discusión Tú me acusas de poca expresión Yo te acuso por llorar No hay más, no El tiempo a veces mata Y nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni ganas de hablar A puerta cerrada Ni nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni ganas de hablar A puerta cerrada Se hace grande hoy Mi habitación Vuelvo solo a caminar Tú me odias Por reconocer Sé Que lo nuestro se acabó No hay más No El tiempo a veces mata Y nada quedará Y nada quedará Ni un beso tuyo Nada quedará Ni ganas de hablar A puerta cerrada A puerta cerrada No hay más Nada quedará, ni un fiel saludo, nada quedará, ni ganas de hablar, a puerta cerrada, oh, y nada quedará, ni un beso tuyo, nada quedará, ni ganas de hablar, oh, oh, nada quedará. Nada quedará, nada quedará, nada quedará, nada quedará. El cover del Pozo de mis sueños, llegamos a Roberto Márquez, a los Iyapu, en un momento bien especial porque cumplen 45 años de carrera. Fue una canción que tiende un poco hacia la bachata y hacia ritmos latinos muy clásicos y potentes. Y creo que la letra fue lo que a mí más me llamó la atención, creo que hay una profundidad ahí muy fuerte, la melodía y la forma de cantarla. Yo soy un fan de Roberto Márquez, desde siempre. Yo soy un fan de Roberto Márquez, desde siempre. Yo soy un fan de úngase como este. Me lo hago todo por burner Voy a beber de el pozo de mis sueños Quiero buscarte en mis recuerdos Y mi sed que retoma tu cuerpo perdido Voy a mover del pozo de mis sueños Sé que está despierto ese amor mío Tal vez oculto en tu cintura Cuál amante me acecha en un fresco delirio Quizá despierto ese amor mío Me envuelve tu encanto los días y noras Me envuelve tu aroma, tus besos me queman Voy a beber del pozo de mis sueños 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 La soledad no existe en estos días Como una estrella en tu pecho que se ilumina La soledad no existe en estos días Me envuelve tu encanto los días y noras Me envuelve tu aroma, tus besos me queman Voy a beber del pozo de mis sueños 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 Y si tú estás ahí en tu casa Y estás sonando una canción y te detiene Por ejemplo Eso me pasó con esa canción Creo que justamente Frutos del País Tenía una personalidad muy única Y creo que esa canción es tremenda A mí me gustó antes de saber quién era la banda Ellos tenían el único órgano Hammond Que existía en Chile Y si tú te das cuenta El tratamiento de la guitarra Era bien Robert Fripp Bien Frippiano, King Crimson Me hace sentir bien El acto de contribuir a que se sepa Lo grande que era esa banda Es una canción muy bonita además Muy bella Muy triste Pero que nos gustó mucho hacerle Y quedamos re contentos con el proceso creativo Que involucró y el hacerlo Y hacer con eso Puro Chile Y hacer con eso La luz del sol se irá y tú nunca más vendrás. Es tan triste mi vida, con tu partida, solamente te pido que vuelvas conmigo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tu recuerdo viene y va. ¡Gracias por ver el video! 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 Conocía, la vida nos separa, así viene la despedida. Venderemos fuego al cielo, nadie ilumina mis ojos como tú. Y aunque estés tan lejos del cielo, que está arriba mío, es el mismo donde estás tú. Enciéndeme, guárdame, cualquier cosa puede pasar. Invócame, reza que nos volvemos a encontrar. No sé de ti, no sé de ti. ¿Cómo te dejo dejarme? No sé de ti. Y sin dormir, y sin sentir, más que esta lujuria doliente, no sé de ti. Llegaste y tocaste en mí lo que no conocía. La vida nos separa, así viene la despedida. Venderemos fuego al cielo, nadie ilumina mis ojos como tú. Y aunque estés tan lejos del cielo, que está arriba mío, es el mismo donde estás tú. Enciéndeme, guárdame, cualquier cosa puede pasar. Invócame, reza que nos volveremos a encontrar. Venderemos fuego al cielo, nadie ilumina mis ojos como tú. Y aunque estés tan lejos del cielo, que está arriba mío, es el mismo donde estás tú. Enciéndeme, guárdame, cualquier cosa puede pasar. Invócame, reza que nos volveremos a encontrar. Venderemos fuego al cielo, nadie ilumina mis ojos como tú. Venderemos fuego al cielo, nadie ilumina mis ojos como tú. ¡Eso! 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 ¡Oh! ¡Jú! ¡Jú! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! ¿Dónde fui feliz, derramándose? Voy pensando en ti, abrazando al fin. El dolor que te envuelve fiel, que te abraza otra vez, y otra vez, y otra vez. Buscando salir para no volver, soñando dormir, vuelto a la niñez, arrancando al fin. El dolor que te envuelve fiel, que te abraza otra vez, y otra vez, y otra vez. ¡Gracias! 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 Esta... Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!